Tú tienes que hacer este video El episodio de la FAMURA La FAMURA La FAMURA La FAMURA La FAMURA Ahora te lo hablo ¿Ese es el sonido de tu video? Ah ok Te baque porque creí que era el micrófono que estaba viciando ¿Ese es el sonido? Si Cuando me digas empezamos para abrirte el micrófono ¿Empezamos ya? A ver si se ha llevado A ver si se ha llevado Ok Le dije que la película fue lo que estaba viciando Por eso el audio del video Sí, sí, sí Uno, dos, tres Sí, probando Uno, dos, tres Sí ¿Quieres ya demo o prefieres utilizar el micrófono de mano? Sí No Si vas a estar trabajando con la computadora Pues es mucho más cómodo con la cámara Sí, sí Te voy a poner en el pantalón Uno, dos 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 Uno Uno, dos Uno, dos Uno Uno Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de videomapping, el que guste. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. 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 totalmente fijo. Esto es a lo que nos referimos con procesar video en tiempo real. Antes no existía esta capacidad, estamos hablando antes del 2000, cerca todavía de 2000 y poquito. ¿Qué es lo que sucede? En 1996 sale el primer software con el cual se pueden procesar visuales o video en tiempo real. Así es como luce este tipo de software, que es el primerito tal cual. Bueno, pues podemos estar haciendo ajustes, etc. Estos son los primeros software que aparecen que ya nos dan oportunidad. ¿Qué es lo que sucedía? A todas las personas que se dedicaban al audio, tal vez tú tienes una guitarra, una batería, entonces tú puedes estar improvisando con tu conocimiento en tiempo real y las personas que nos dedicábamos al video, teníamos que hacer todo un render, tener un DVD, cualquier cosa, ponerle play y no puedes improvisar, no tienes tiempo de reacción. Si la gente se está levantando por tu presentación, por culpa de que tu video está muy aburrido, pues no puedes cambiar música, poner una parte más emocionante y las personas que hacen música sí tenían esta libertad, digamos. Entonces, para todas las personas que nos dedicamos al arte audiovisual, pues esto es un gran brinco, una gran oportunidad de poder estar inmersos en una experiencia, como lo son, por ejemplo, un DJ y de repente ve que la gente no baila con algún tipo de música y puede cambiarse al género, el beat, la velocidad y esto antes era imposible para las personas que hacíamos video. Entonces, eso da el brinco 1996, hace 20 años, en 2001 llega Resolume, que ya es muy parecido a lo que conocemos como After Effects o Premiere, son las primeras interfaces que te dan la libertad tal cual de poder mover el tiempo, reversa, velocidad, el clip, colores, contrastes, brillos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es como los primeros brincos, ¿no? En 2004 llega la primera competencia de BJs, que es hacer tus visuales, puedes estar escuchando una música y al mismo tiempo, conforme la música va avanzando, tú vas metiendo partes de tus visuales, videos, producción propia, material de archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como la primera vez que sucede en el mundo, por lo menos de manera oficial, es en 2004. Realmente no es hace tanto tiempo. En 2004 hay un festival que se llama LPM, Live Performers Meeting, que es precisamente para todas las personas que se dedican al arte audiovisual, pero a presentarlo de una manera en vivo, reactivo al audio, etcétera, etcétera. Tal cual es, digamos, el poder de la edición de un software avanzado, pero todo en tiempo real, sin tiempos de render, y algo que es muy bueno es reactivo al audio, reactivo al audio o a cualquier otra tecnología. Bueno, este LPM, lo que hace, nace buscando ser un espacio temporal, un campo de referencia en donde encontrar, conocer, compartir, y las experiencias de la vida del BJ o de la cultura de Live Visual Performers. En 2005 nace el primer software especializado en tiempo real para video, para la plataforma Mac, que viene siendo el Module 8. Bueno, ahí se ve un poquito más lo que es la interfase. Este, es un poco compleja, pero mucha gente la utiliza hoy en día. Esta, se compone por medio de módulos. Todos estos cuadritos que vemos aquí, son módulos, cada módulo es para hacer algo en específico. Este, aquí tienes tu output, tu salida a tu proyector, ahí puedes escalar en tiempo real, girar, darle vueltas, meterle efectos, etcétera, etcétera. ¿No? Este... Bueno, eso es en 2005. En 2008 es la primera versión de este LPM aquí en México. Esto se dio en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Eso es algo muy importante porque comienza, de alguna manera, a expandirse todo este conocimiento, ¿no? De, ok, está muy freón que hagas una película, un cortometraje, que edites una foto y le metas efectitos y la expongas, pero ¿y qué si eso lo puede hacer mientras está sucediendo todo? Mientras está sucediendo la música, mientras la gente está bailando, bueno, eso es pensándolo si es en un ambiente de fiesta. Pero al mismo tiempo hay conferencias, hay muchos lugares en donde se puede utilizar esta técnica y ahora con lo que es el videomapping, bueno, es como una herramienta hermana perfecta porque ya puedes, digamos, invadir o intervenir cualquier superficie volumétrica, etcétera, etcétera. Y aplicarle estas tecnologías del video en tiempo real, ¿no? Que te permite gestionar, cambiar de nombres, cambiar de colores, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que fue el primer LPM. Ahorita les voy a mostrar... Bueno, esta es la importancia de poder procesar todo en tiempo real. A una de las permisas que, bueno, me gusta manejar es esta frase, ¿no? Las estaciones del año ya no son lo que eran, pero esa es la naturaleza de las cosas, ser visto solo una vez mientras suceden. Digamos que todo este rollo de la tecnología audiovisual aplicada en tiempo real para procesar tus videos, pues esta es una de las bellezas que pueden suceder, ¿no? Todo sucede una única vez. Si estás presente, te toca presenciarlo. Y si no, bueno, tal vez lo ves grabado, pero ya nunca va a ser la misma experiencia. Entonces, digamos que para todo esto del mundo del BJ y... ¿Cómo se llama? Y el procesamiento de imágenes en tiempo real de video, pues queda bastante bien. ¿Qué es la ventaja? O sea, el BJ y el videomapping pueden entrar en muchas etapas de una producción. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un videoclip. Se realizó para una banda local de aquí de Guadalajara, se llama Technicolor Fabrics. Y lo que se hizo fue una producción tradicional de video. Y se juntó con una producción de videomapping. Entonces, lo que sucedía de videomapping con BJ en tiempo real, fue grabado. Y son escenas que se quedaron ya para, digamos, para el videoclip final. A ver, ahí les va a estar. Dura poquito. ¿Sí se oye? No, perdón. Ahí va. En algún desierto en mí, corazón, escuchando mi sentir. Si nada'm hizo todo el guitarro, desapareció el oasis en su voz. Da vueltas y me dicen no va a terminar Da vueltas y me dicen no va a parar A despertar te vi entrar sin tu disfraz Corriendo a fuego sin el estar Tu miel mortal tiene un cajón Sin tus lamentos sin aviso todo Desapareció el oasis es tu amor Da vueltas y me dicen no va a terminar Da vueltas y me dicen no va a parar Da vueltas y me dicen no va a terminar Da vueltas y me dicen no va a terminar Da vueltas y me dicen no va a terminar Da vueltas y me dicen no va a terminar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Video mapping y eso, pues le da otro look totalmente, ¿no? Este, ahorita les voy a enseñar un, digamos que es como el demo de lo que se ha hecho a grandes rasgos. Bueno, lo que me ha tocado a mí como anticorpo. ¿Se oye? Gracias. 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 spojen que se toma una foto, se pullen las partes que necesites, la reproyecta, de ahí está apagado, de repente lo prendemos, ¿no? Entonces, no es iluminación. Eso es tal cual lo que está pintando, lo mandando la señal al proyector. Entonces, de repente ahorita se va a ver un poco o un poco, este, algunos cambios, ¿no? cómo se empieza como a derretir un poquito entonces todo esto si tú llegas a un lugar y no te das cuenta que está siendo mapeado porque no todo el mapping es derrumbar, tumbar, aparecer fuego por ejemplo en este caso es un poco más sutil el mapping estuvo todo el tiempo y lo que hicimos fue hacerle una iluminación distinta de lo que se lograría con focos, con luces y de repente puedes estar ahí platicando la gente era una cena de gobierno o algo así les empieza a cambiar y hay gente que se da cuenta hay gente que no se da cuenta entonces de repente eso cambia un poco el ambiente en este caso así era pues como la premisa no quiero que esté, no querían que se notara 1, 2, 3, empieza el video mapping y luces y todo sino más bien hacerlo un poco más sutil pero que todo el tiempo estuviera presente de aquí llega un punto en el que se hace iba ya a entrar la música y ahorita se va a ver ahí como las primeras pruebas ahí se ve por ejemplo entre un proyector y otro la diferencia y ahí se están haciendo pruebas de qué tipo de efectos se podrían ver bien a la música ahí es lo que hacemos es estar hablando alguien ahí en la computadora y ver cómo repercutía entonces ¿para qué? para hacer digamos toda una secuencia de efectos para que a la hora que va entrando la gente vayan cambiando de una manera sutil y no tan sutil esto era para cuando llegara la banda o la música y bueno se pueden hacer en muchos tipos de lugares aquí algo que es muy importante es la música te genera un mood ¿no? te mete en un tipo de trance cualquier tipo de música que sea obviamente los efectos son diferentes según el ambiente, la música, lo que necesites lograr pero bueno, algo que es muy importante es si tú te sumas digamos a esa propuesta ya musical pues no tienes que hacer un trabajo tan amplio solamente te enfocas a la parte visual y le dejas la parte de audio a algún profesional del audio y bueno, pues hay resultados muy grandes en esto este, bueno, yo nací digamos toda mi cultura audiovisual nació teniendo clases de cine entonces, digo, nunca he agarrado, nunca he filmado pero bueno, así fue mi instrucción ¿no? entonces David Lynch es alguien que me gusta seguir mucho y hay una frase, dice If you wanna catch the big fish, you gotta go deeper entonces, ok, está muy fregón ahí está el software, lo sé usar hay que ser reactivo al audio ya es como algo extra aparece el videomapping ok, también hay que agarrarlo el videomapping pero la parte que por lo menos nosotros ahorita somos dos personas en anticorp mezclando tecnologías la forma en la que lo hemos tomado bueno, ha sido por un lado, dar cursos estar involucrados en toda esta área ok, también hay que hacer ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que sucede es Al estar dando clases Obviamente te tienes que adentrar Mucho más en el tema Y mucho de lo que aprendes es de las dudas De a quien le estás Digando, enseñándole Al final No es una enseñanza, más bien Transmites un conocimiento que tú tienes previo Y te retroalimentas De lo que aprende la nueva persona Aquí por ejemplo en este En este curso Que dimos en este lugar Todo este material Es lo que hicieron Los alumnos Ellos escanearon Escogimos diferentes lugares El que les gustara Ellos escogieron esto Esta es la glorieta Chapalita, está por aquí cerca Van a ser 20 cuadras de aquí Entonces lo que hicimos Fue salir con un proyector, una planta de luz Decirles lo que a este lugar les gusta Sobre este lugar vamos a hacer Digamos, su clase O su trabajo final Este Acá lo que hicimos En este lugar Eran dos cuadros de un artista Y lo que podías hacer era llegar Y estar pintando ahí con una Con una Cinti Y pintabas, digamos, con luz Lo que ya estaba ahí en el cuadro antes ¿No? Y bueno Acá estas pantallas de LED Lo que le habíamos puesto Era una tecnología con el Kinect Para que cuando tú levantabas la mano Los visuales en su vida no se bajaban Entonces, como son como el tipo de tecnologías Que nos gusta utilizar Y estar transmitiendo ¿Qué otra parte nos Como en, digamos, en esta misma línea? Bueno, está todo el rollo de Los festivales y competencias de videomapping Tal cual Ahorita les voy a poner un ejemplo Este es una experiencia del LPM Light Performance Meeting Que ya hubo dos aquí en México Y este fue una posibilidad que tuve de Participar con una pieza Y fue en Sudáfrica ¡Suscríbete al canal! 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 En favor de las personas que nos gusta todo este rollo de involucrarnos en el VJ, Live Performance, todo lo que es reactivo al audio, procesar visuales en tiempo real, todo este rollo, bueno, nos estamos viendo favorecidos porque no hay tanta, digamos, rencillas o cosas así como que nos impiden de antemano, sino que al revés, en este lo que está sucediendo, tal vez las ideas que se han recolectado han sido buenas y bueno, algo de lo que nació de esto es unir a las personas que hacen el festival de mapping con las personas de aquí de Campus Party y decirles, oigan, tienen un escenario impresionante que nadie tiene acceso a 6 proyectores de 20 mil lúmenes Full HD, ustedes lo están rentando y en la noche pues siguen pagando pero nadie los usa y ustedes señores, pues, ¿por qué no traen a alguien que hace eso? A eso se dedica y lo llevan a que se pueda dar una vuelta en su festival, entonces, bueno, ha sido bien recibido esta parte de la comunidad de Video Mapping México y lo que está haciendo es tratar de vincular intereses en común, no las diferencias porque, pues, en diferencias yo creo que ya todos hemos vivido de eso y no es tan fácil, es mucho más fácil trabajar con las coincidencias, ¿no? Los intereses en común, en este caso, este, el escenario, bueno, las personas de Campus Party y la empresa PSAB se pusieron las pilas y nos van a dejar tal cual apoderarnos de sus controles, de sus líneas de señal y del audio durante dos horas hoy, dos horas mañana y dos horas el viernes. Entonces, bueno, se está logrando cosas, este, bastante favorables, va a haber también un torneo de este tipo en el FIMA, nada más en el FIMA es un poco diferente porque ahí no son pantallas, ahí lo que es, es una, déjeme, por aquí tengo la foto, un segundito. Bueno, este es un render de cómo lucirá el escenario, este, y bueno, esta foto tuvo bastante peso, ahora sí ya se los podría explicar un poco mejor, aquí solamente va a haber un countdown, ¿no? Para que la gente sepa que tiene cinco minutos para participar y arreglar su computadora, setear, aquí va a haber un participante y aquí otro al mismo tiempo, entonces va a ser muy fácil saber quién, pues quién la hizo mejor en esos diez minutos, no significa que toda la vida vaya a ser mejor o peor, pero en esos diez minutos sí. Entonces, este es el escenario de FIMA, FIMA, digamos ya visto con los ojos de Videomapping México, luciría algo así, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo cosas buenas, cosas interesantes, como para que se echen un clavadito en la comunidad de Videomapping México, solamente está en el Facebook, y pues por ahí pasamos todo. ¿Por qué el Facebook? Porque, pues, nosotros necesitamos transmitir no solamente fotos o tweets, necesitamos que la gente vea qué es lo que se está haciendo, ¿no? Videos, ¿qué sucedió? ¿Cómo mezcló esa persona realmente? Porque, por ejemplo, un mapping o algo de visuales, ves una foto y es muy fácil que una foto quede, digamos, perfecta, pero tú no sabes si fue lo único que puso en toda la noche y nunca hubo cómo corría, se vinculaba con el audio, tenía buena idea, sus tiempos, fue un loop todo el tiempo, un loop de doce segundos y duró dos horas. Oye, oye, brother, hay softwares que son para eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso es todo este tipo de iniciativas. Otra que les quiero enseñar es, hicimos un trabajo de mapping, pero en este caso es para un tatame, ¿no? Son 18 metros por 18 metros al centro y había una proyección cenital. La cuestión es que era como un lugar como este, entonces no había espacio para tener los proyectores arriba. Había que ingeniárselas, ponerlos mucho más lejos, digamos, allá en la pared, y que entraba la proyección por un lado y solamente había cuatro metros de altura para que entrara el proyector. Bueno, les comparto este trabajo y aquí viene más o menos cómo se posicionaron los proyectores, cuántos proyectores eran, resoluciones y todo muy rápido. Uno más leve. Ahí estamos. Poullos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.